Vamos a ver, Netflix saca la segunda temporada de Arkane, donde las hermanas Bai y Jinx siguen por rumbo separados, mientras a consecuencia de lo ocurrido en la temporada pasada quieren atrapar a Jinx. Al mismo tiempo que cosas misteriosas empiezan a revelarse, Mesías empiezan a aparecer y criaturas aterradoras están por llegar. Así que ponte cómodo y déjate cuento, Arkane temporada 2. Para entrar en contexto comencemos con una pequeña explicación, donde vemos que hay dos mundos, el de arriba llamado Piltover, donde la sociedad está más civilizada y el de abajo llamado Sound, el cual es considerado el bajo mundo, en los cuales ambos mundos están potenciados por energías diferentes, y entre ellos hay constantes conflictos. Aquí conocemos a dos hermanas Bai y Jinx, quienes por azares del destino terminan en medio de todo esto, donde Jinx se sale de control y termina derribando a muchos directivos de Piltover, suceso con el cual termina la temporada pasada. Ahora sí, comencemos con la segunda entrega. Capítulo 1 Esta historia comienza con los judíos después de que Jinx fuera contra todo el consejo de Piltover, donde derribó a todo el lugar y perdieron a muchos, mientras que Jace y Mel logran salir ilesos y se dan cuenta de lo ocurrido. Al mismo tiempo, Ambeza llega para ver a su hija Mel y se da cuenta que se está bien, mientras que Jace entre todo el caos alcanza a ver a su amigo Victor, quien parece que ya no la contará, por lo que rápidamente se lo lleva para curarlo usando tecnología Jekstech. Pasa un rato, vemos otro personaje relevante para esta temporada, llamada Kaylin, quien siente que su mundo se perdió después de haber perdido a su madre por lo que hizo Jix, donde notamos que solo algunas cosas pueden colorear su vida, como las rosas donde charlaba con su madre y la mismísima Bai. Entonces se despiden de los caídos, donde Bai se da cuenta que Kaylin la necesita más que nunca, mientras esta ve que su madre ha dejado un vacío tanto en ella como en el consejo, por lo que saben que las cosas se pondrán aún más difíciles. Luego lo que queda del consejo se reúne, donde llega Salo y trae consigo a la madre de Mel, llamada Ambeza, ya que esta es una veterana y sabrá apoyar contra lo que haya pasado, puesto que Salo quiere que vayan con todo contra Saun, y que incluso usen la tecnología Hextech para destruirlos. Sin embargo Mel no está de acuerdo con esto, ya que afectarían a muchos que no tienen nada que ver, pero se da cuenta que Chola también la apoya, así que no le queda de otra que seguir con ese mismo plan, pero solo les pide que no usen la tecnología Hextech. Más tarde que le envía algunas cartas de su madre, mientras que le dice a su padre que tiene la mira Jinx, antes de que este hiciera algo, pero que ella no se animó a hacer nada, al mismo tiempo que su padre le entrega la llave de Kiraman, la cual se la dejó a su madre. Luego Kelly se reúne con Bai donde está la polla, pero notamos un claro distanciamiento, ya que la hermana de Bai fue la causante de todo, mientras que Kelly le dice que mandará a algunos vigilantes a buscarla, y que ella misma se unirá para la expedición, por lo que también invita a Bai para que esa se una, aunque esa se niega ya que en el pasado los vigilantes derribaron a sus padres, por lo que una brecha se abre entre ambas. Luego Bai no sabe qué hacer, y está molesta consigo misma por no haber podido detener a su hermana. Por otro lado Mel visita a Yes, que le dice que Victor aún está en este mundo, pero solo por el uso de la tecnología Hextech, pero que en realidad no tiene control de nada, así que solo espera a Pacienta que esto lo ayude a despertar. Por su parte, Kelly le está pensativa del momento en el que tenía la mira a Jinx, pero lo que más la atormenta es que no pudo hacer nada, al mismo tiempo que llega Jace, entre los dos se levantan los ánimos mutuamente. Por otro lado, Bai entre copas menciona que nunca se unirá a los vigilantes, mientras que llegan unos guardias que le hacen saber que Kelly les contó todo sobre ella, donde a pesar de que no fue apoyada por el consejo, aún así fue un contracirco y sus secuaces, por lo que le dicen que espera que se acepte la invitación de Kelly para unirse a los vigilantes. Luego hacen un evento especial para conmemorar a los caídos, donde Mel empieza a dar un discurso, al mismo tiempo que notamos que alguien misterioso está entre ellos. En ese momento, Bai se da cuenta que hay un guardia sospechoso, pero lo malo es que los otros no le creen, así que uno llega hasta Mel donde empieza el enfrentamiento contra ellos, y es que revelan que llega un grupo rebelde, el cual nuevamente va contra Piltover, entonces tratan de detenerlos donde Bai empieza a apoyarlos, y pronto empieza a derribar a algunos cuantos, mientras que Jace se enfrenta a otro de ellos, pero pronto se da cuenta que este es mucho más fuerte, así que lo deja en el piso y se da cuenta que le ha llegado a su fin, y es que esta quiere venganza ya que derribaron a su hijo antes. Por suerte aparece Bai con un gran mazo y logra salvarlo, pero lo malo es que notan que llegan unos más grandes, los cuales no piensan detenerse y van contra ellos, mientras que Bai tiene problemas con el mazo, así que ella le ayuda con él para poderlos derrotar a todos. Después Kelly no puede creer lo que hicieron con ese evento tan importante para ellos, mientras que Bai trata de levantarle los ánimos, por lo que charlan por un buen rato, donde Kelly le confiesa que no quiere ir sola a buscar a Jinx, ya que Sin Bai sabe que una de las dos terminará derribada. Luego Kelly no usa la llave que le dejó a su madre, con la cual tiene acceso a mucha información que le servirá más adelante, mientras recuerda que su madre siempre le advirtió que a pesar de lo que descubrirá ahí, nunca olvidará que es una Kiraman, y que no perdiera su objetivo. Pasa un rato, el consejo se reúne, donde Salo insiste que usa la tecnología Hexte para ir contra sus enemigos, por lo que Mel está a punto de aceptar, aunque en ese momento llega Kaylin, quien ahora es un agente conmemorada de la casa Kiraman. Entonces les dice que era Sound con tres objetivos principales, entre los cuales el primero es encontrar a Jinx, el segundo es desmantelar el brillo, y por último neutralizar a cualquier agente que tenga lealtad a Silco. Salo le dice que no cree que sea capaz, pero Kaylin le muestra que logró crear nuevos artefactos, con algunos planos que guardaba su madre, por lo que junto con su equipo está lista para ello, donde notamos que incluso Vai se unió para ir con ellos. Capítulo 2 Por otro lado Jinx también está desorientada por todo lo sucedido, y más aún porque ha perdido a Silco, quien parece que este fue como su padre, por lo que trata de despedirse de su recuerdo para seguir adelante. Luego notamos que una chica llamada Isha está siendo perseguida, la cual sin querer termina cayendo arriba de Jinx, quien al ver que está sola ha decidido ayudarla para derribar a los otros, mientras que Isha se da cuenta que Jinx es la que tanto están buscando, la cual le invita a que se una a ella si es que quiere ser rebelde a ir contra el sistema, por lo que Isha al ver que no tiene muchas opciones decide seguirla. Por otro lado el consejo de Sound se reúne, donde quieren derrotar a toda costa a los Piltover, pero saben que en ese momento si quieren ir contra ellos por lo sucedido, al mismo tiempo que notamos que existen riñas entre ellos después de haber perdido a Silco, el cual parece que era el que los dirigía, por lo que pronto Zedica trata de poner el orden, mientras que algunos quieren entregar a Jinx y calmar las aguas por un rato, pero Zedica no está de acuerdo puesto que no deben entregar a los suyos, al mismo tiempo que les dice que necesitan unirse para ir contra los de arriba, pero parece que no saben cómo ponerse de acuerdo entre ellos. Luego Zedica no sabe qué hacer, ya que sin Silco siente que van sin rumbo fijo, mientras que en ese momento se topa con Jinx, la cual le dice que también extraña mucho a Silco, donde notamos que ambas están de acuerdo que deben continuar, y dar el siguiente paso contra Piltover. Por otro lado vemos que Víctor empieza a escuchar voces, por lo que logra despertar y sale de su cámara de recuperación, donde notamos que su cuerpo se ha adaptado a la tecnología Hextech, mientras que Jace está contento por él y le da la bienvenida por estar de vuelta, sin embargo Víctor en el pasado le había encargado a Jace que se deshice de la tecnología Hextech, ya que es muy peligrosa y ahora lo ha usado para curarlo, por lo que le dice que ya no pertenece más al laboratorio donde trabajaba, y prefiere abandonarlo para ir en busca de su destino. Por otro lado vemos a Echo, quien es el líder de un grupo rebelde que iba contra Silco, pero estos no pueden creer que pronto alguien lo haga reemplazado y todo siga normal, al mismo tiempo que Echo nota que el árbol sagrado está perdiendo hojas, mientras que Heimey le dice que tratará de encontrar una solución. Entonces ambos se infiltran entre las tuberías que el mismo Heimey le había creado antes, así que logran llegar al laboratorio que está en Piltover, donde son sorprendidos pero se dan cuenta que es Jace, quien reconoce rápidamente a su antiguo maestro, mientras este le presenta a Echo y le dice que es un nuevo aprendiz. Jace analiza la hoja que le llevaron y no puede creerlo, ya que se parece mucho a unos experimentos que hicieron con el núcleo Hext, al mismo tiempo que Heimey se da cuenta que Victor no está y no sabe en qué rumbo tomó. Por otro lado notamos que Victor va entre las calles, donde ve que muchas personas necesitan ayuda, al mismo tiempo que sigue la voz que lo llama, pero no sabe a dónde esta lo está llevando. Mientras tanto Jace la pasa preparando las cosas para su plan ir contra Piltover, pero en ese momento se da cuenta que llega un gas misterioso, y detrás de él salen algunas criaturas, quienes no son otros que Kaylee, Bey y los demás, donde pronto reconoce a su hermana y no se anima a hacer nada. Entonces se retira y los otros no logran dar con ella, mientras que Jace trata de alejarse y piensa en su hermana, por lo que se dice que algunos traicioneros del consejo la traicionan, por lo que rápidamente algunos la atrapan. Mientras que el malvado le dice que la entregará, pero que antes tendrá que pasar por mucho, aunque Jace lo hace retroceder y es que le dice que todos los que se acercan a ella terminan muy mal. Al mismo tiempo llega Cédica a defenderla, por lo que entre las dos se unen para y contra ellos, donde Jace le da a Cédica un nuevo brazo, con el cual logran hacerle frente a los traicioneros y pronto los derrotan. Mientras tanto Víctor se da cuenta que llega la señal que lo llamaba, donde se da cuenta que está siendo rodeado por muchos, ya que solo le quieren robar el bastón que lleva, pero Víctor al ver que necesitan mucha ayuda pronto usa sus nuevos dones, y cura uno de ellos frente a todos, a quien le devuelve su nuevo rostro y parece que ha sido curado, por lo que Víctor se convierte en una especie de dios para ellos. Por otro lado vemos a Singer, quien se la pasa experimentando y parece que empieza a avanzar, el cual ya tiene un corazón casi listo y parece que tiene grandes planes para él. Capítulo 3 Mientras tanto Kelly ingresa a la tecnología nueva que encontró de su madre, logra poder avanzar en Sound sin arriesgarse tanto, ya que se apoya de un humo llamado Gris. Siguen avanzando y se encuentran con alguien atado, por lo que quieren sondarlo, pero pronto se dan cuenta que solo es una trampa, aunque por suerte solo era un susto, ya que solo dejaron muñecas para asustarlos, mientras que el atador es un ex trabajador de un líder del consejo de Sound, quien le revela que James está trabajando en algo muy grande, y esto tiene que ver con algo entre las tuberías, así que siguen avanzando para poderla encontrar. Por otro lado, Mesa recibe la visita de la mujer misteriosa que llegó al evento, quien le dice que ha ido a saltar una deuda, así que pronto los atrapa con una especie de magia, y es que revela que Mesa robó algo del grimo de las brujas de Sound, por lo que sabe que algo trama en Piltover, aunque le hace saber que no se lo permitirán. Sin embargo, Mesa logra soltarse y pronto derriba a la bruja, quien con su último aliento le dice que su final está cerca, y que no podrá cumplir con sus planes. Mientras tanto, Mesa trata de convencer a Kelly que debe mandar a los demás a casa, y que solo seguirá avanzando ellas, ya que si no, James podría derribar a los otros, así que notamos que poco a poco se van entendiendo mejor entre ellas. Por otro lado, Mesa llega a Gonzalo, al cual le dice que es el momento de actuar, y además le dice lo que pasó con la bruja, mientras que un espía que estaba cerca le cuenta todo a Mel, ya que esta no sabe realmente lo que trama a su madre Gonzalo. Mientras tanto, Jace y Echo empiezan a deducir que el hecho de haber estado experimentando tanto con la tecnología Hextech, ha hecho que la delgada capa de Piltover y Sound se vuelva cada vez más delgada, por lo que el mundo está expresando su descontento, así que saben que la clave está en el centro de todo. Regresando con Kellen y Byrne, esta última le dice a Kellen que si tiene la mira a James, no duden en hacerlo, ya que aún se siente culpable del monstruo que creó, y que no pudo controlarlo, mientras que Kellen trata de apoyarla, ya que sabe que esta decisión no es fácil para ella. Por otro lado, Jace, Heimer y Echo llegan a una zona oculta entre ambos lugares, donde parece que está una gran energía almacenada, pero lo raro es que se topan con algunas manchas como las que tenían las hojas, y pronto notan que todo se vuelve blanco a su alrededor. Regresando con Byrne, se adelanta a sentir la presencia de Jinx, mientras que Kellen se oculta para derribarla en el momento oportuno, al mismo tiempo que Jinx desde la sombra se comunica con Byrne, y notamos un claro descontento entre ellas, ya que Jinx derribó a muchos con lo que hizo, mientras que Byrne ahora es parte de los vigilantes de Piltover, al mismo tiempo que a los otros desaparece una esfera gigante, mientras que Kellen menciona que es una runa salvaje, entonces notamos que pasan varias cosas al mismo tiempo, donde por un lado Byrne va contra Jinx, mientras que Kellen tiene la mira a esta última, pero en ese momento llega a Zedica para apoyarla, mientras que Jace por su parte se acerca a la runa salvaje, y empieza a crear un descontrol, el cual afecta a la tecnología que está por todos lados, incluida claro la que está en el campo de batalla, la cual está siendo potenciada por el Hextech, por lo que notamos que Byrne y Hailey se ven en desventaja, luego Kellen logra derrotar a Zedica y se dirige a ayudar a Byrne, quien también parece que ha neutralizado a Jinx, pero en ese momento está protegida por Icha, así que al estar una chica entre ellas, Byrne trata de calmar a Kellen, para que esta no vaya contra ella también, al mismo tiempo Zedica y Laura levantarse y activa un plan que tenían bajo la manga, mientras notamos que Jinx no quería que esta se llevara a cabo, y es que con esto pronto liberan un montón de gas que va contra Piltover, por lo que pronto se creó todo un caos en el lugar, al mismo tiempo que Byrne y Kellen quedan separadas de los demás, donde Kellen no puede creer que la haya detenido estando tan cerca, pero Byrne trata de hacerle entender que no quería que fuera contra Icha, ya que esta no tiene nada que ver con ellos, pero aún así Kellen le dice que creía que estaba de su lado, por lo que la deja en el piso mientras que ella escapa del lugar, lo cual no puede creer, Byrne pasa un rato, vemos como quedó Piltover después de todo lo sucedido, pero lo más extraño es que Mel se ve envuelta en una misma energía que usó la bruja de antes que fue contra su madre, por lo que esta se da cuenta que todo es causado por la rosa negra, la cual la termina sorbiendo antes de que esta vaya contra Salo, quien este último ya estaba con la siguiente fase de su plan, ya que reúna a las familias más importantes para poder tomar una decisión, entonces la reunión Ambesa toma el control de este, y les hace saber a todos que no pueden seguir soportando lo que hace Sound, por lo que deben responder con la misma moneda, así que menciona que para ello debe encontrar con alguien que sea capaz, y que este no se dobleca ante nada, mientras que Salo se prepara para ser nombrado como el líder de esta misión, al mismo tiempo que Ambesa les dice que esta persona tendrá el control de todo, incluyendo claro a todos sus guardias, mientras menciona que Kelly es esta persona, lo cual deja impresionados a algunos, pero Ambesa sabe que es la indicada para llevar a cabo esta misión, al mismo tiempo que vemos un flashback donde Ambesa lo planeó todo, y a escondidas fue quien ayudó a los de Sound para llegar al evento que hicieron antes, por lo que nos damos cuenta que todo fue planeado, mientras que en el presente vemos que todos están de acuerdo de que Kelly tomó el mando, donde esta pasa al frente y les hace saber a todos que están en buenas manos, por otro lado en una escena final vemos que Zingui ya está en la etapa final de su experimento, donde está conectado algunas mangueras y una gran besa está por despertar, si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, que tengas un excelente día.